Hola buenas para todos El día de hoy vengo a dar mi opinión del partido de Boca contra Sarmiento por la segunda fecha de la Copa de la Liga Hoy no voy a ser como los otros días Haciendo un análisis del partido y después yendo a jugar al jugador Porque muchos jugadores jugaron un flojo partido y se salvaron muy pocos Lo más destacado de Boca fue el primer tiempo del Changuito Ceballos Siendo el más desequilibrante por derecha y teniendo el único tiro al arco de Boca en el primer tiempo Otro que a mí me gustó fue el partido de Marcelo Saracci Que tuvo mucha influencia por la izquierda en el ataque en el segundo tiempo Por lo demás hay muy poco para destacar Boca jugó un muy mal primer tiempo y cometió muchos errores en defensa Estando muy inseguro tanto Valdés como Facundo Roncaglia El mediocampo de Boca fue casi inexistente Campuzano jugó muy atrás y estuvo muy flojo en los pases Y Juan Ramírez y el Pulpo González cuando tuvieron la pelota no generaron mucho peligro En el ataque Hanson jugó por izquierda y siempre se animó a encarar Pero nunca pudo desbordar a la defensa de Sarmiento Y a Benedetto casi ni le llegó la pelota Ya en el segundo tiempo en Boca ingresaron Rolón y Taborda por Campuzano y el Pulpo González respectivamente En los primeros minutos se vio un equipo con ganas de empatar el partido pero estando impreciso a la hora de convertir En uno de los pocos tiros de Boca en el segundo tiempo El arquero de Becci hizo una buena tajada a una volea de Marcelo Saracci Sarmiento generó muy poco peligro Teniendo como pocas situaciones de gol Un centro cabeceado por Insaurralde que no pudieron desviar en la boca del arco Ya en el final del partido Boca dispuso de un penal para poder llevarse al menos un punto de Junín Por una mano del defensor uruguayo Juan Hernández Pero de Becci se vistió de héroe y le atajó el penal a Darío Benedetto Para cerrar quiero decir que pese a que Boca jugó con un equipo alternativo Muchos jugadores siguen demostrando que no están a la altura ni siquiera por hacer una alternativa Personalmente me sorprende que Ezequiel Bullaude no haya sumado ningún minuto desde que llevó a Boca Y más sabiendo que era un partido en el que Boca no se jugaba mucho Y el entrenador decidió rotar casi en su totalidad al once que jugó contra Racing Y por último, algo que también me sorprende un poco Es que Almiron no haya confiado en algún juvenil Ya que la vez que lo hizo, le encontró la mejor versión a Cristian Medina desde que está en la primera de Boca Haciéndolo jugar más suelto a la mitad de cancha Le adelantó la posición a Valentín Barco e hizo que sea uno de los mejores jugadores del equipo También le dio la confianza a Nicolás Valentín en la defensa E hizo que se convierta en el mejor central del presente de Boca Y además, puso a X Fernández de interior y le dio más libertad de pasar al ataque y poder meter algún pase entre líneas Espero que el mal rendimiento de muchos jugadores experimentados como Facundo Roncaglia o Bruno Valdés Sea un motivo para que Almiron confíe más en los juveniles Y deje de darle oportunidades a jugadores que ya demostraron no estar a la altura del club Y más sabiendo que las inferiores de Boca tienen muy buenos centrales Como Lautaro Dilolo, Aron Anselmino, Valentín Facendini o hasta Luciano Vallejo Que para mí son centrales a los cuales le hay que prestar atención Y que hasta si se quiere, poder darle alguna oportunidad en el primer equipo